¿Qué demonios eres tú? ¿Aún no estamos en Noche de Brujas? Tienen mi oro. Oh, es tu oro. Claro, eres un leprecon. Entonces te lo vamos a dar. Te lo agradecería. Vete a casa con tu mami. ¿Qué dijiste sobre mi madre? ¿Quieres más? ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¿Qué diablos? Eso es mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos!